como estamos amigos bienvenidos a una nueva edición de tu canal hermano lejanoticias sb bueno en este día subió un vídeo este sujeto que ustedes ya lo conocen un sujeto que burló los puntos ciegos de el salvador y después hizo un vídeo burlándose pues ahora está si hizo un vídeo donde él pedía a los youtubers y a todas esas personas que hablarán sobre esta situación que le está pasando yo la verdad a la gente que me mira gracias a dios a la gente que se sintoniza a mi canal les agradezco mucho suscríbase por favor pero yo a la persona mis suscriptores las personas que miran mi canal creo que piensan igual que yo este tipo debería decaerle el peso de la ley es imperdonable que personas como él después de burlarse en redes sociales que si se podía entrar en puntos ciegos incentivo a otros a hacerlo y esto conlleva a una amenaza grande por el problema del coronavirus un problema que no es solamente nacional es mundial es una pandemia donde fue que entró el virus en los puntos ciegos que tiene el territorio salvadoreño para mí este sujeto y exijo a la asamblea legislativa que haga un decreto así como está el estado de emergencia y que paguen de 3 a 5 años aquellas personas que entran en puntos ciegos e ilegales en el país en estado de emergencia les voy a dar el play para que ustedes escuchen de su voz todo ahora es el 9 de marzo nos encontramos algo que es acerca de dónde estamos nosotros ahorita aquí detenidos estamos en este en esta área aquí están todas las personas que están en en sus cuartos como pueden ver tenemos unas personas en la parte de arriba también verdad son las personas que están también aquí en esta detención la razón de la por cual estamos haciendo este vídeo es para mostrarles a las personas de que estamos en la detención acá donde definitivamente no hay nada todos los que estamos aquí detenidos somos personas que simplemente fallamos el punto de entrada de lo que es guatemala nos encontramos aquí tratando de hacer un comunicado para todos los youtuberos y todas las personas que se encuentran allá afuera no tenemos no estamos contaminados no tenemos síntomas de del virus ok este quiero hacerles saber a todas las personas que han hablado de mi persona de que para que para que me desean muerte y que me maten este que dios me lo bendiga grandemente no estamos contaminados simplemente estamos siguiendo la lo que las leyes están haciendo es seguir el protocolo de seguridad del salvador por los que están cruzando las fronteras así es de que queridos amigos y hermanos que se encuentran allá afuera no estamos contaminados simplemente estamos detenidos nos están examinando ninguno de los dos mil personas que están alrededor de todos los los detenciones nadie está contaminado solamente la persona que salió que está en en metapan este así es de que por favor hermanos pónganse todos ahí en contacto hagan esto viral manden este vídeo yo soy la persona que hizo el vídeo anterior así es de que les pido en el amor de dios que no me juzguen yo simplemente hice un vídeo para tratar de hacer un favor a una persona y estoy aquí detenido porque no pudieron encontrar la entrada mía el regreso al salvador yo fui a guatemala el último día lo que es el lunes 9 y tengo pruebas al respecto las autoridades no pudieron encontrar el regreso el regreso mío pero aquí estamos nadie está contaminado nadie tiene el virus así es de que a todos los de las redes por favor hagan viral esto habemos alrededor de dos mil personas detenidos estamos aquí estamos bien todos están tienen dos personas por cuarto todos estamos bien nos tienen en bonitas áreas no hay nada que podamos decir que que nos tienen aislados no 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 hay nadie en aislamiento aquí estamos como pueden ver no hay nadie en aislamiento es una área de un hotel así es de que les pedimos en el amor de dios que que hagan conciencia de esto no estamos enfermos no hay nadie enfermo no tenemos el coronavirus no tenemos ni síntomas así es de que a todos los youtuberos y los que van a ver este video ayúdenos a difundirlo estamos bien y pido perdón a todos por si en algún momento los he hecho hablar o sentir mal bendiciones a cada uno por nombre y bendiciones a todos aquellos que me desean la muerte y que me quemen y que me maten yo los bendigo en el nombre de Jesús es que el problema está de que no es que no te perdonemos el problema está que cometiste un error grande en ingresar ilegalmente y tomar un video y hacerlo viral lo que provocaste fue de que la gente de afuera se diera cuenta como de frágil es entrar en el salvador y eso ocasionó también que quizás entrara ese señor que ahora tiene el coronavirus y que tiene en pánico al departamento de Santa Ana y el municipio de Metapan es imperdonable yo lo que esperaría es que la fiscalía la asamblea legislativa hablaran, dialogaran y castigar a todos aquellos que pasan ilegalmente al país en este momento que estamos en estado de emergencia y excepción por el salvador que se lo merece hasta aquí llego con este mensaje será hasta la próxima